Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es lunes 30 de marzo de 2020. Mi nombre es Alejandro Ibarra y soy psicólogo especialista en trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados. El día de hoy, amigos, quiero aclarar algunas dudas sobre cómo hacer la exposición con prevención y respuesta para el TOC somático. Recuerden que en el TOC somático la idea que prevalece es el sentir, la sensación que agobia, el sentir constantemente, pestañeo o parpadeo, el tragar y el respirar. La persona tiene una serie de pensamientos y sobre todo de sensaciones para poder de alguna forma incluso contar el número de veces que parpadea, el número de veces que respira o el número de veces que traga saliva. Por lo tanto, esto se convierte en una obsesión. Es muy desagrable para la persona, genera una disfuncionalidad muy alta. La persona muchas veces deja de estudiar, de salir, de trabajar, de hacer vida normal como cualquier otro tipo de TOC. Y el objetivo del video de hoy es brindar la información necesaria para saber cómo debes exponerte en casa. Bien, lo primero hay que determinar cómo llega esa sensación. En algunos casos se manifiesta solo al pestañeo, en otros pestañeos y salivación, en otros solo el respirar. Habría que ver cómo llega en tu caso. Independientemente de eso, tal cual, como llega en tu caso, es decir, imagínate que es solo pestañeo, pues te vas a exponer y te vas a enfrentar con los ojos cerrados durante 25 o 30 minutos y apuntando la valoración inicial al minuto 5 y al minuto 30 a la sensación de pestañeo, si es tu caso. Con los ojos cerrados tienes que imaginarte el sentir el pestañeo. Es todo lo contrario a lo que normalmente hace. Cuando tienes esa obsesión por el pestañeo, normalmente no quieres sentirla. Por lo tanto, intentas rechazarla, intentas bloquearla, intentas pensar en otra cosa para no pestañear o para no sentir la sensación del pestañeo. En este caso debes exponerte a la propia sensación del pestañeo. Es decir, imagínate el pestañeo, siente el pestañeo, nota la sensación del pestañeo. Eso va a hacer que el nivel de malestar aumente y luego ya sabes que entra una fase de meseta que se estabiliza y luego poco a poco disminuye. Es decir, a diferencia de lo que normalmente vienes haciendo, que es evitar la sensación, debes conectar con esa sensación. Sea pestañeo, sea salivación, sea tragar o sea respirar. Si se da en las tres formas, tienes que separarla. En algunas exposiciones haces solo al pestañeo y en otras solo, por ejemplo, al tragar y al respirar. Debes hacer exposición con prevención y respuesta de forma frecuente. Recuerda, por lo menos una vez al día, en épocas de confinamiento, de cuarentena que nos encontramos ahora mismo, mi recomendación es por lo menos una vez por la mañana y otra por la tarde. 25-30 minutos por la mañana, 25-30 minutos por la tarde. Esto va a hacer que los síntomas se controlen y poco a poco disminuyan con mayor rapidez. Espero que te sea de utilidad. Recuerda, no solamente exponerte, sino trabajar también técnicas complementarias. Si estás en fase avanzada de recuperación, como mindfulness, como terapia de aceptación y compromiso con el uso de metáforas. Y recuerda siempre ir en línea recta. Debes exponerte, debes enfrentarte, debes sentir esa sensación hasta que poco a poco la sensación pierde duración, intensidad y frecuencia. No eres la excepción. Puedes recuperarte, trabaja en ello y vamos a por ello. Hasta aquí el vídeo. Recuerda también lo que siempre te pido, compartirlo con otros afectados para poder llegar a otros que están sufriendo en silencio. En mi página web www.alejandribarra.es, dentro de la página web, en el blog, puedes encontrar testimonios de afectados recuperados con este tipo de TOC y con muchos otros tipos de TOC que poco a poco se han ido recuperando o que están en proceso de recuperación. Para concertar citas conmigo o con nuestro equipo, a través de el correo electrónico psicólogoalejandribarra.gmail.com o a través de nuestro teléfono. No atendemos vía WhatsApp para dar citas. Ok, recuerda continuar luchando, continuar enfrentándote, continuar exponiéndote y continuar mejorando. Nos vemos en un siguiente vídeo y que tengáis muy buena semana a todos. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Chao.